Tepehaka, Puebla. Una mujer fue asesinada a pedradas por su vecino tras haber sostenido una discusión por percatarse que le robaba la luz. El hecho ocurrió en el municipio de Tepehaka, en el estado de Puebla. De acuerdo con información de Página Central, el crimen se registró este miércoles a las 4 horas cuando una mujer, identificada como Carmen N., de 30 años de edad se percató de que su vecino, Librio N., de 71, había realizado una instalación eléctrica ilegal desde su casa, ubicada en la colonia Juquilta. Por ello, la hoyo Xisa le reclamó a Librio, quien respondió agresivamente golpeándola con piedras en la cabeza. Los testigos del hecho reportaron al número 911 que habían encontrado a Carmen herida dentro de su vivienda. Minutos después arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja y elementos de seguridad pública municipal, quienes encontraron a la mujer boca abajo, confirmando que tenía múltiples heridas en la cabeza. La fémina presentó traumatismo craneoencefálico severo, lo que le causó su muerte, al sitio también llegaron policías municipales de Tepehaka y lograron detener al homicida, en esta nota, Tepehaka Puebla homicidio asesinato pedradas vecino mujer.